¿Qué es el patrimonio de la UNESCO? La diversión es lo primero, poder apreciar el trabajo que hacen en vestuario, en las carrozas, en los muñecos, es una cosa muy muy impresionante, todo colombiano tiene una cita con Pasto en los primeros días de enero. La magia del carnaval de negros y blancos de Pasto los espera en la ciudad sorpresa de Colombia para disfrutar la máxima diversidad cultural desde el arte efímero, desde el juego, desde la lúdica. Ese es el carnaval de negros y blancos de Pasto que recrea los imaginarios de los artistas desde lo local hasta lo universal. Más de 9.800 artistas estarán en escena en el 2016 para disfrutar uno de los carnavales más culturales de Colombia. ¿Por qué no perderse el carnaval de negros y blancos de Pasto? Porque es una fiesta popular que ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hoy somos destino turístico cultural a nivel mundial y más allá de eso extranjeros llueven a Pasto por conocer una fiesta que ha sido declarada patrimonio. Y qué mejor que los colombianos también conozcamos cuáles son nuestras manifestaciones culturales, nuestras ferias, nuestras fiestas y en nuestro caso un carnaval único en Colombia. El carnaval de negros y blancos de Pasto del 2 al 7 de enero. Los esperamos. Bueno, estamos en la plataforma interactiva www.carnavaldepasto.org Allí ustedes pueden registrarse en Facebook, pueden registrarse en Twitter, está toda la programación del carnaval 2016. Todos los artistas que estarán en escena, en las plazas, del 28 de diciembre etapa precarnaval hasta el 7 de enero estamos con una programación al máximo. A disfrutar nuestro carnaval, un patrimonio de Colombia y que todos debemos tener esa cita en la ciudad sorpresa de Colombia. Todos los televidentes de BoxMove no se pueden perder el carnaval de negros y blancos de Pasto del 2 al 7 de enero. Les extiendo una invitación muy especial para que conozcan mi ciudad, conozcan la alegría que tenemos para mostrar a todos ustedes, para que no se pierdan la fiesta que los está esperando. Del 2 al 7 de enero, San Juan de Pasto, Catalina Rivera, reina del carnaval de negros y blancos.